de lejito me guiña, varias le tienen riña, esa es mi niña, cualquiera se encariña, de lejito me guiña, varias le tienen riña. Muy buenos días, encantadísima de saludarles iniciando la semana y esta semana pinta a que haya menos precipitaciones y mucho calor para que lo tomen en cuenta. Por lo pronto 28 grados lo que se está registrando actualmente en el centro de Monterrey, la humedad elevada en un 81% y la presión atmosférica marcando los 1015 milibares. El día de hoy hay nubosidad, hay humedad en el ambiente, sin embargo no se esperan lluvias para que lo tomen en cuenta sus actividades, si planea lavar el coche pues es una buena semana para hacerlo. La temperatura máxima va a reportar 35, 36, temperatura sumamente alta también para que se mantenga bien hidratado, por la noche ya saben que desciende, pero se mantiene una temperatura cálida, calurosa y un tanto bochornosa entre 29 y 30, lo que vamos a estar marcando por la noche, por ahí de las 9, 10 de la noche es que vuelve a descender el termómetro. Para los siguientes días esperamos igual estabilidad en el ambiente, sin embargo mucha humedad y nubosidad que se va a estar presentando y que va a estar prevaleciendo para toda la semana. Mañana martes esperamos una mínima de 23, máxima de 36, si se fijan los valores son muy parecidos y se encuentran muy estables. Para el día miércoles mitad de semana igual, 23 y 24 lo que se va a estar registrando para las mínimas, que pues prácticamente como les comentaba va a ser el panorama para toda la semana. Máximas también entre 35, 36 lo que se va a estar registrando. Recordándoles que hay mucha nubosidad y también hay mucha humedad en el ambiente, así es que todo esto va a ir reforzado porque más les de baja presión y todos los remanentes que quedaron de Grease y la tormenta tropical. Sin embargo, como les comento, las precipitaciones son muy, muy bajas. Por ahí del jueves es cuando ya llega una probabilidad de un 20% para que lo tomen en cuenta, sin embargo es muy baja la posibilidad. Igualmente para el viernes también hay alguna probabilidad o porcentaje de que pueda haber alguna choviza muy aislada. Hasta aquí el reporte, el pronóstico del tiempo. Cuídense mucho y continuamos con más en Gente Regia. ¡Cámonos! ¡Suscríbete!